Muy buenas boricos y boricas mías Venimos esta semana cargaditos Y venimos con un vídeo extra Bien fresquito Porque claro, en breve ya es Harlowin Hauerlin, Grupo Suivanesa Que por ahí no sabéis lo de Grupo Suivanesa Porque estáis viendo este vídeo en Latano En otros sitios Por favor, poned en Google Grupo Suivanesa Y escuchad esa fantasía de audio WhatsApp de hace unos años De el buen Harlowlin Una maravilla, así que nada Después de esta presentación absurda Venimos con un haul Que bueno, yo la verdad que no soy muy de Halloween Lo que pasa es que al final, pues bueno Quieras que no, pues al final te van dando un anillo Y la decoración así de temporada, cositas frikis Me camila Y como llevo ya tres años decorando mi setup Porque como sabéis, a la que no lo sepa Presento, me llamo Noca, tengo 37 años Soy de Madrid, soy streamer Pues todos los años decoro mi buen setup Y bueno, me faltaban algunas cosillas Y he comprado buenas cositas en Zane Así que se viene el haul de Zane Y también, bueno, así coges ideitas Así que empezamos Que se venga el haul de Harlow Aquí tengo ya mi bolsita preparada Copis de cositas Y vamos a empezar por decoración Luego nos vamos a ropica Y accesorios, ¿vale? Así que así, pues vais cogiendo ideitas Y todo lo que os voy a enseñar Baratito, baratito O sea, cositas de 3, 2, 4 euros, 5 Las camisetas un poquito más caras A lo mejor de 10, de 15 euros Pero en general todo baratito Nada, tengo aquí el ticket Pero no me sale el precio Vamos, pero que no me he dejado mucho dinero O sea, me habré dejado a lo mejor en total Dentro de la comprita 60 euros O sea, que bien de precio Y vas a tener cosas divinas Así que venga Empiezo, no me enrollo más Y empezamos con la parte de decoración ¿Os podréis creer que he sido tanto live Que llevo como 5 minutos aquí charlando con vosotros Y no le he dado a grabar? Esto es lo que me gusta, chavales Esto es lo que me gusta Pues nada, bueno Lo que voy a sacar de esta caja Ya lo he enseñado Pero os lo vuelvo a enseñar Que básicamente lo que estaba diciendo Es que casi todo lo que vais a ver de decoración Cositas de luces Porque en los setup Es lo que más llama la atención O sea, ya puedes poner una calabaza gigante Que si no tiene luces No va a camelar Así que casi todo lo que vais a ver aquí Aparte de que a mí me camelan las luces Esto es así ¿A quién no le gusta una decoración Con un poquito de misterio Un poquito de luz Un poquito de magia? A todo el mundo Así que lo primero que he pillado Ha sido esto Vais a ver que he pillado Muchas veces dos y tres cosas Exactamente iguales Porque también se los he pillado a Carlos Para su setup Y lo primero que he pillado Que os he comentado hace un momentito Y que no había grabado Es esta fantasía de calabacita Pero en formita de vela Todo de mentirusca Obviamente que esta ya os digo Me habrá costado a lo mejor 3 euros y medio 4, o sea, todo muy barático Y lo que estaba enseñando Es que claro Yo pensaba que la velita Iba a tener pues Una luz normal No una discoteca Que esto parece aquí Esto vamos aquí Uh, vamos ahí Vamos a tope de parkis Pero bueno Es la que está mirando A ver si tenía más modalidades No, en plan a ver A ver si hay algún modo más No Es la única que hay es esta Y de hecho No solamente es que vaya así Es que luego se acelera Como habéis podido ver Así que Pues nada Una calabaza Que va pues un poquito Dopada de la vida Bueno Esto va a quedar guay En el setup Así que Lo voy poniendo aquí Así pues ya Sufrimos el flusco Todo el mundo A ver Aquí Ahí lo voy dejando Voy a ir dejando Todo lo que vaya abriendo Lo voy a ir dejando por ahí Voy a ir dejando La otra también Que ya os digo He comprado De casi todo Dos cosas Porque Mira está muy guay Además Porque viene la cosita esta Para hacer así Y que no gaste pilitas Así que son muy bien Por parte de Sein Muy bien Y otra Pues la hermana gemela De Maripuri La que va On Fire En la discoteca Vale Ahí tenemos las dos velitas Vamos a por lo siguiente Seguimos He cogido Obviamente Otra velita Esperemos que esta vela No nos dé un ataque Y mirad que vela más chula Es que me parece súper original Y también os digo Como podréis comprobar Son velas como Muy de plastiquirri Pero lo dicho Si lo queréis Para decorar así Pues para poner Unas tonterías Y un poco de fondo Simplemente para dar El toque así De iluminación O como es mi caso Si lo pones En un setup Que se ve de fondo Ese tipo de cosas De verdad Dan un rollete brutal Porque fijaos Que bonita es Con las calaveras La mano así Cogida con la vela O la vela Con su buena cerita Cayendo Maravillosa No digo la vela Verde Un poco rara Pero bueno Es el misterio De Halloween Así que nada Igual Vamos a ver Si esta es una vela normal O también Le gusta ir de discoteca No bien Está bien Esta es una vela Normalita No se te me da a apreciar ahí Porque también Con la luz No se ve muy bien Es una luz muy amarilla No es blanca Pero es muy bonita Me gusta Me gusta esta vela Bien Me camela Me gusta Y además Me he dado cuenta Que viene ahí también Como una especie de murcilaguito Así que esta Me ha gustado más que esa Esas me parecen un poquito Que se va de madre Pero estas quedan muy chulas Además Yo os digo El rollo que tiene de la manita Y las calaveras Me parece muy guay Y creo que de hecho Estas eran más baratas que esas Así que Ahí lo dejo He comprado Es Y esta Esta Y esta He comprado cuatro Porque todavía también velas Me molaban bastante más Que fueran naranjas Porque además El efecto de la llama De la vela Molaba mucho más Pero solamente quedaban verdes Y además estaban rebajadas de precio Y ya os digo Esta me costaron muy baratitas Así me costaron a lo mejor Dos euros y medio O sea Baratitas Baratitas Las voy a ir dejando ahí Porque ya vamos haciendo la colección Vamos por la siguiente cosita Esta es velar Me parece una fumada No entiendo O sea Esto es lo que mola Este rollo ¿Ves? Ese tintineo de llama Mola Pero es que esto ¿Pero esto qué es? Esto no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Ahí las dijo Por cierto Estoy diciendo los precios estimados Pero casi mejor Luego colismeo En detalle los precios Y os lo dejo por aquí en pantallita Pues sí Bueno Cuando suba el vídeo Todavía tenéis estas cositas bellas Y para que fisgonéis los precios Vamos a seguir Ahora seguimos con Esto que te lo he abierto Porque no sabía lo que había pedido Y me ha podido el ansia Las calabacitas Que mirad que calabacitas más chulis La verdad que son rollo como También velas También de mentira Pero está muy guay Porque te vienen en cada pack Tres velitas Que también para dar así Un rollo ambientación Fíjate O sea Esto lo pones así Y queda súper bonito El fail que he visto Que esto ya Me gozo en un pozo Igual que el resto de cositas 10 de 10 En el apartado De que vienen con sus buenas pilas Esto No solamente Es que no venga con pilas No solamente es que no venga con pilas Es que son encima Pilas de botón Que yo no tengo Pilas de botón Y encima te doy que comprar Seis Porque sí He comprado tres Y otras tres más aquí O sea Claro He comprado tres para mí Como ya os he dicho Y otras tres para Carlos Claro Entendéis Voy a tener que comprar yo Seis pilas de botón No lo estoy viendo Esto no me está No me está congratulando No, no, no Esto no lo veo Es verdad que creo que estas también eran muy baratitas Os dejaré por aquí el precio Pero De igual O sea Por favor Y pilas incluidas En fin Un poco fail en ese aspecto Pero me parece muy bonita Y ya os digo Y esto luce No sé cómo lucirá Voy a buscar a ver si ahora Encuentro por ahí Porque creo que compré la última vez Lo mismo ahora Busco Y encuentro alguna pila de botón Dame un momentito Pues no He venido un poco a ribota Y estaba buscando Y no tengo pilas de botón ¿Quién tiene pilas de botón en su casa? O sea Tengo pilas normales Y pequeñas Pero no de botón En fin No puedo enseñar Cómo son Pero por la foto Parecía que eran luces de ese rollo ¿Vale? No el cachondeo de las de calabaza Y ya os digo Baráticas Así que lo he dicho Para rollo ambiental Queda muy guay La pones así En yo qué sé En la consolita de la entrada O lo pones así Al lado de la televisión Día de diez Si no fuera Porque vienen sin pilas Encima pilas de botón Así que venga Proseguimos Lo siguiente que se lo he comprado Para Carlos Porque yo ya tengo uno Como ya podía faltar En la buena tela de araña Pues eso La tela esta así Que da sensación de la araña Que la verdad que A la hora del tacto Es desagradable Porque se te pegan los dedos y tal Pero queda visualmente muy bonito Lo pones donde quieras Y luego le pegas las arañitas Y listo También baratico Así que Bueno Tela de araña típica Que eso pues queda bien En todos los sitios Para que dé ese rollo Halloweenesco Que tanto nos gusta Y por aquí Estaría ya El apartado de la Decorazado Venimos con los accesorios Accesorios frescos Pues refrescos Yo claro Como ya os digo Estaba muy enfocado Para el tema mío Del setup Pues si me gusta Ponerme diademitas Porque así soy de mamarracha Entonces Aparte que las diademas Son baraticas Y te valen por eso Si te vas a una fiesta O lo que sea Pues te pones cualquier chorrada Y te pones la diadema Y ya parece otra cosita Una diadema Si que hay una calabaza Una cosita Y yo lógicamente Cuando streameo Pues que se me ve Todo el jepeto Hay veces que Aunque lleve un cosplay Superchulo Como solamente se me ve De la mitad para abajo Soy como la del telediario Solamente se me ve Esta parte Pues me compro diademitas Que la verdad Que me salvan la vida Y vamos a empezar Con Venga Susto me da Ay dios mio Me acaba de dar El parracusco Vale Porque Bueno Iba a dejar esta Para después Pero ya lo dejo Para ahora Soy gilipollas Es esta Super bonita Pero claro Como podéis observar Tiene pelitos Y se me ha caído Uno de los pelos Encima de la pierra Y pensaba que era un bicho Yo retrasada Si soy Pues esta es la diadema Mirad que cuqui Mirad que cuqui queda Soy un poco retrobonguera Ahora si Viendos Pero mirad eh Mirad que cuqui queda Por favor O sea Y ya os digo Son diademas Que cuestan No hay menos Vamos a por la siguiente A ver si la siguiente No me da el parraque No queremos más parraques Por favor Ya me he pegado un susto No queremos más Otra también muy chuli Es esta que pone Bu Bueno Se llama Escojorció un poquito El gorrito de la bruja Pero mirad que bonita es Me voy a quitar Me voy a poner también Ahora esta Aquí estamos Mirad Mirad que cuqui Es que son muy chulas Parezco un poco idiota De verdad Poniéndome aquí así Pero bueno Ya que estoy así Por no levantarme Pero mirad eh Quedan muy bonitas Chama Queda un poco Pa' chope El sombrerito de la bruja Pero muy bonito Y ya os digo Es que las diademas Cuestan nada y menos O sea son súper baratas Y la última que he cogido Es esta Que también se me ha quedado Un poquito muñeco Las calabazas Pero mirad también Que bonita es Mirad O sea ya os digo eh Es que costaba cada diadema Un euro Un euro y medio O sea muy baratita Esta es un poco más de niña Porque las diademas Como muy chiquitita Pero mirad Mirad que chula Hombre Es que no me digas Tú vas con esto Y ya no te hace falta Ni difranina Tú vas con esto Y vas divina Es que yo con esto Y voy divina La verdad que yo creo Que de las tres Esta Yo creo que la que más me ha gustado Esta sería la segunda La primera con la que casi muero Del susto Yo creo que esta es la más bonita Me parece muy original El tema pues mirad Os lo enseño así en cámara Que esta creo que lo he enseñado Así tranquilamente Veis que lleva ahí Un fantasmita Unas calaveras Unas arañitas Queda muy guay Esta es la que menos me ha gustado Porque ya os digo Me pensáis que me va a gustar más Pero esto del gorro Que está así un poquito Un poquito mierder No me cabe la mucho Anda ya me he jodido la trenza La verdad Ya se me ha quedado Lo de la trenza Divino Ya voy a estar todo el rato Con la trenza para chupir Pero no pasa nada Esta me ha gustado menos Y ya os digo Mirad que bonitas son Y las tenéis Baráticas baráticas Y con esto ya Apañáis la papeleta Si vais a una fiesta de frases De verdad Esto es 10 de 10 Y ya por último Os he dejado para al final Lo más chulo Que es también lo más caro Pero vamos con el apartado De romita halloweenesca Y vamos a Os voy a enseñar Venga vamos a empezar por esta A ver que tal Porque ya os digo No lo de siempre Os pasa a vosotros Que pedís cosas Y luego no os acordáis De los diseños O lo que habéis comprado O sea Soy yo la única To like Que le pasa O le pasa a más gente Pero que le pasa a más gente Primero esta camiseta La verdad Dios santo de mi vida Me la cogí No sé que talla Pero Dios santo de mi vida Es enorme A ver que talla me cogí Ajá Viene sin etiqueta Pues oye fantabolístico La talla La talla de mi culo Cogí Porque no mire Esperamos Me cogí Me suelo coger tallas grandes Pero esto me parece un poquito Desproporcionated Que tal Bien no Todo correcto Igualmente Es muy chuli Ahora os pondré por aquí Ahora luego me lo pruebo Y os dejaré por aquí Ahora un videito Para que veáis como queda puesta Me mola mucho la camiseta Porque es muy rollo así retro Me flipa la ilustración Me parece maravillosa Esas calabazas Con el gatito El fantasmito Saliendo de las calabazas O sea Me parece brutal el diseño También os digo eh Me va a quedar gigante Pero bueno Ahora luego me la pruebo Y lo veréis en pantalla Para que veáis Que tal me queda de tamaño Pero es que no me viene la etiqueta Y no sé que talla es Pero que talla ha elegido yo Este es el fail que tiene Que no tenga una cámara Y grabar Con lo que viene siendo el móvil Porque si tuviera aquí el móvil Lo cojo un momento Y miro en pedido de 6 Pero no lo tengo Ah vale muy bien Cogí una 1XL He cogido Supongo que sería De las que quedaban De las últimas que quedaban Y también me salió Bastante baratita Así que bueno He cogido una talla hermosa Esta es la primera Que os parece Me parece maravillosa La ilustración Que verdad Me flipa la ilustración 10 de 10 Veremos que tal me queda Pero da igual Aunque me quede gigantona Me gusta Es de esas típicas camisetas Para estar por casa Me encantan Vamos a por la segunda prendita Y esta me cogí Esa que os he enseñado No quedaba más Que la XL Y como me gustaba El estampado Me gustaba la ilustración Y dije pues Pa'lante con la vida Y esta es la otra Que me he cogido Mirad que bonita es Esta si Esta ya es De hecho Esta incluso Me la podría haber cogido Una L Un poquito más grande Yo creo que me va a quedar Demasiado Prietus Que me gustan más anchas Lútilmente soy más de rollo Llevar las anchitas Y mirad que bonita Esa ilustración también Que viene así Como una especie De capuchinos Frappes Chocolate Pero todo muy Muy otoñal Muy Halloween Muy guay Y me encantó la ilustración Como no puede hacer Otra manera Y también negra Que además Las negras costaban más baratas Que las que eran Pues color marrón Color naranja Otros colores Y me fui a las baráticas También muy contenta Así que me la veréis Por ahí puesta Comentarme qué os parece Pero muy bien Muy contenta Además me gusta El tacto Es un tacto agradable Esta por ejemplo Me gusta como más El tacto de esta Pero esta creo que Es como más gordita Esta es más camiseta Yo creo que si fuera blanca Transparentaría esto Cosa mala Pero el tacto es mucho más gustoso Esta que esta Pero bueno Muy bien las dos Y ahora vamos con Corona que está Si me dejé Creo que es lo que más caro Me ha salido De todo el haul Que por cierto Perdonad que Lo normal sería ¿Qué sería lo normal? Pues estar haciendo Esta fantasía de haul Pues con un jersey Una suadera Una cosa bonita Pero es que Misielas Es que estamos en Madrid A 30 grados A 30 grados ¿Entendéis? O sea Me pongo ahora un jersey Y me muero de las cosas No puede ser No puede ser Pues mirad Lo último que he dejado Esto es una camisa Una camisa Pero mirad qué bonita es Es la talla M también Mirad qué bonita es Es que la vi Y dije Esto lo que me ha hecho Lo siento Aunque sea un poquito más caro Esto se viene para viviera Porque esto Mirad Es que eso Te pones esto Y una de las diademas Que os he enseñado Y ya está Uno vaqueros Y vas divina Unas converse Y ya te vas a cualquier sitio Es que mirad Mirad qué caída tiene Qué bonita es Por cierto Muy bien Un rollo camisa Un poquito plasticurcia La verdad Huele de hecho un poco a plasticurcio Pero de verdad Es bastante agradable al tacto Y visualmente me parece espectacular ¿Entendéis? Ahora estaréis viendo Cómo me queda puesta Pero yo creo que esto Me va a quedar divino Ya veremos a ver qué tal Pero yo creo que esto Me va a quedar a mí divino Y mirad El estampado Es que qué cosa más bonita Mirad, mirad, mirad Con eso Con un castillo Unas calabazas Es lo típico dejarlo En una brujita Una fantasía Así que Desde luego De todo lo que he puesto del haul Esto es mi fab Sin ninguna duda Aunque bueno Las calabazas Que van un poco fumadas Ojo cuidado Que también están ahí No La verdad que lo que más me ha gustado Ha sido todo en general Pero esta camisa Me flipa Y luego estas velas Me parecen brutales O sea Me parecen maravillosas Por el precio que tienen Me parecen maravillosas Y esto yo creo que hubiese sido muy guay Si viniera con pila En fin No me voy a enrollar más Porque es que se me está yendo Ya el solecito Y como sigue así Se me va a hacer de noche Así que nada bonitos Espero que os haya gustado El haul del buen Halloween Que hayáis cogido deditas Pues para decorar vuestra casita Todo esto ya sabéis Lo he cogido en el buen Sein Pero vamos Que seguramente si miráis En más tiendas Tendréis cosas muy parecidas Y ojalá A ver si os da tiempo A poder coger Estas velitas guays Para decorar vuestra casa Porque bueno Todavía tenéis Toda esta semana Y la semana que viene Así que nada A decorar las casas Que aunque no seáis Muy de Halloween Esto gusta a todo el mundo Poner una decoración Una cosita Una velita Una cosita Eso gusta a todo el mundo Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejarme un buen like Dejarme en comentarios Que es lo que más Os ha camelado Os ha gustado Y si alguna de esas cosas Lo vimos Ya las tenéis O darme ideas Que para el año que viene Cualquier idea Es más que bienvenida Y así vamos decorando Juntas mi setup Y luego si queréis ver Cómo va a quedar todo esto Decorado en mi buen setup El lunes lo haré en directo Decoraré mi buen setup Con todo esto Y con cositas que tengo De otros años Así que espero que me acompañéis Si os apetece El lunes por la mañanita Haremos la decoración En directo Y si no Pues ya para el vlog De este domingo No para el del siguiente Os lo enseñaré Y así veis Cómo queda la decoración Halloween Así que eso No me enrollo más Y muchas gracias por ver el vídeo Gracias por el apoyo Suscribiros Que es gratis Y me ayudáis muchísimo Y cuando lleguemos a los 800 Hacemos el buen house tour Que queda ya No hay menos Y nada más bonitos A disfrutar de buen Halloween Y ala A consumir Y a decorar vuestras casicas Venga Ya estáis hablando No hay menos